Seguimos, seguimos, y los cumpleaños, vamos señores, a gozar Y con ustedes, Internacional Guachave Para toda la gente libre de España, Estados Unidos A un saludo placer, el éxito nacional de Guachave, ayúdame, 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 ayúdame Sube Eres todo lo que enero, eres el regalo Que cayó del cielo, quiero estar siempre a tu lado Hasta tu ese techo, ser enamorado Y no puedo comparar, no he conocido a nadie que te iguales Eres el mejor de todas, para describirte las palabras, orar La protagonista de mi buena historia, la que es buena amante y esa mucha sola Aquí es feliz y siempre está presente, y gastar tu tiempo solo en contrasear Eres algo más al amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Con eso contigo no pones las horas, porque tienes todo lo que enero Y eres el amor, y eres el amor, y eres el amor hasta el atrás, la mejor de todas Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguales Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguales Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguales Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguales Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguales Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguales Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguales Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguales Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguales Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguales La que es buena bandera si estamos en solas La que es feliz y siempre está presente Y gastar su tiempo solo en complacerme Eres algo más del amor de mi vida Eres el motivo de nuestra alegría Cuando estoy contigo no con él a solas Porque tienes todo lo que me enamoras En más y pocas palabras La mejor de todas La que es feliz y siempre está presente